Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Y el día de hoy vamos a continuar con esta historia de Far Long Sails Un videojuego que cada vez nos dejaba un poco más preocupados De que es lo que va a pasar, como va a terminar Por qué, pues porque esta es la hora en que aún no sé cuál es la búsqueda de nuestro personaje Y al contrario, esto no es que me genere frustración O que diga yo que lo convierto en un mal juego Todo lo contrario, hace que sea tan necesario que me quede jugándolo Para saber realmente que está pasando El juego a mi me ha parecido muy interesante Sin embargo es, o sea Inicialmente no teníamos un tutorial No tenemos una contextualización Y la única contextualización se va dando a medida que vamos explorando el juego Esa es nuestra contextualización, no más El juego nos dice, mire Váyase moviendo y ahí va descubriendo Todo lo hemos tenido que descubrir Explorando, experimentando y dándonos cuenta A ver si sí nos funciona De resto, no más No sabemos nada más No sabemos por quién es nuestro personaje Si es un ser humano o qué tipo de ser es No sabemos por qué decidió hacer este viaje No sabemos por qué encuentra de pronto como estas cosas y le sirve para crear energía No sabemos el origen de esta máquina Lo poco que sabemos es que es un mundo en ruinas Y al parecer es un mundo donde hubo humanos o algún tipo de especie Que también creó barcos, creó estructuras, creó trenes, creó carreteras Creó, bueno, de todo Entonces pues Hay que ver Qué nos espera Con este juego Yo ni sé cuántas horas Dura este juego realmente Ya más o menos casi que hemos completado las dos horas De juego Entonces Digo yo que por el momento Vamos bien Sí, o sea Lo he disfrutado Bueno, hay varias cosas acá Que hay que hacer Creo que hay que primero subirnos acá E irnos para allá, para arriba Y allá arriba Debemos bajar ese tubo que nos detiene Pues es un juego muy interesante Porque no hay enemigos No es que haya como objetivos Aunque es curioso, ¿no? No es que yo esté diciendo que no hay objetivos realmente Pero Creo que subí mucho esto, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué lo están girando? ¿Qué le van a hacer a mi carrito? ¡Ay, no! No, no, ¿qué le van a hacer? ¿Nuevas ruedas? ¿Otras nuevas ruedas? Ahora sí las ponemos ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Parece que hay algo que me tiene a ponerlas Vamos a ver si tiene que ver con esto No, no estoy entendiendo aquí ¿Qué hay algo que hay que hacer? Porque las volvieron a colocar ¡Ah! Más brutos A ver Hay que hacer que bajen Y recojan nuestras actuales llantas Es que están rotas Claro es que están rotas las hijas madres Ahora sí Vayan para arriba Y cámbianmelas por las nuevas llantas También es esto Esto es también otra pregunta Con respecto al juego ¿Cómo es que llegamos a lugares donde Curiosamente Nos van agregando mejoras al carro, ¿no? ¿De dónde provienen esas mejoras? ¿Quién las hace? Creo que ya ahora sí Ya podemos bajar el carrito ¡Guau! ¡Qué mejoras tan tremendas! Las llantas son diferentes No son iguales Tienen algo más Como un seguro ahí Una vaina toda rara Listo Vámonos Esperen Ahora esta energía También tiene una estructura diferente Si se dan cuenta ¿Eso qué significa? ¿Qué? ¿Distruye mejor la energía o algo? No veo como mucha diferencia No veo como mucha diferencia No veo la musiquita Uy, qué velocidad la que llevamos Esperen Esperen Bueno, otra Otra esta de gas Que yo ya ni sé qué hacer Con tanto gas No tengo ni idea ¿Sí puedo romper eso? Bueno, les decía Es que en el juego No hay enemigos Digamos que el propósito Es precisamente Uy Llegó el paso El que nos dimos ¡Ay, Dios mío! Rápido Que se va Y algo más se daño Que se daño A también Esa vainola Listo ¿Sobre qué nos encontramos? Es como un lugar Es como una Ah, es como otra placa Otra placa de De río No entiendo No entiendo Ah, pues ya sé Ya sé cómo debemos movernos Aquí Usando el aire Creo que aquí debemos Es usar el aire Ajá Porque estamos sobre agua La idea es que naveguemos Y se me olvidó Lo que les decía Bueno, que el juego No tiene enemigos No tiene como Como otros juegos Que te ponen como Misiones, ¿no? Como misión secundaria Misión principal No Incluso La interfaz es limpia Toda la interfaz del juego Es totalmente limpia No hemos visto Nada que afecte La forma de como Vemos el juego El entorno Entonces es muy curioso Y aquí ¿A dónde desembarcamos? Esto es como un lago Súper raro Pero está Ha vuelto nada Miren Las pocas plantas Que había O no Al contrario Era un lugar Como un bosque Se inundó Y ahora también Las plantas de ahí Están muertas Es como un mar salado Así No ¡Hum! Esta parte está toda, no sé, curiosa, o sea, es contemplar el paisaje, movernos y ya, no más. Creo que parte de lo que se ha atractivo el juego es un juego muy relajante, o sea, tiene momenticos en donde uno se asusta, ¿no? Por ejemplo, la del tornado, lo que nos pasó en el capítulo pasado, yo decía, no, Dios mío, el tornado. Sí, y hay momentos en que también uno tiene dificultades para resolver algunos pozos, pero eso es rápido que uno rápido otra vez lo vuelve a resolver. Pero más allá de eso es eso, o sea, precisamente que es muy relajante, es muy tranquilo. Eso sí, te expone en una aurora, llamémoslo así, misteriosa, ¿no? Porque nos da a entender cómo hay que algo pasó, algo pasó acá, algo le pasó al mundo, algo le pasó a este lugar, a estas zonas que causan mucha miedo, misterio. Uy, ¿qué pasó acá? Nos quedamos quietos, ¿por qué? Algo raro está pasando. Ah, es que se acabó el aire. Ah, es que se acabó el aire. ¿Nos estrellamos sobre algo también otra vez? Vamos el freno porque no veo qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, no puedo pasar, esa cosa no me deja pasar, me detuvo, y hay que... Parece que más adelante voy a ver algo. No me deja ir más para allá, tan raro. Entonces, ¿dónde estará lo que debo hacer? Oiga, ahí hay imágenes. En la parte de abajo, a la derecha inferior, hay fotos, pegadas, imágenes, papeles, muy similares a los que el muñeco, al personaje estaba mirando al principio del juego. No sé si se acuerdan que él estaba mirando una imagen de algo o de alguien. ¿Dónde tendré que ir entonces? ¿Qué debo hacer? Ahí. ¿Será que voy a empujar con fuerza eso? A ver. Ah, sí, teníamos que usar el aire. El aire que se comprimió ahí. Qué curioso. Tenemos que usar como la fuerza del aire acumulado. Y lograr como un empujón de fuerza. Uy, Dios mío, ¿qué está empezando a caer? Granizo. Granizo. Dios mío, es granizo. Eso está dañando la máquina. No, esperen. Creo que la embarré. La embarré, la embarré. Creo que llovió a ver, esperaba que el granizo se fuera. Creo que la parte de mi misión esperara que se fuera. Venga. Póngale freno, póngale freno a esa vaina. Dios mío, se nos va a incendiar todo acá. Casi me muero. Por ese granizo. Casi me muero. Ahí. Listo, ya. Ay. Ahora. Venga, hay una recuera. Esta cajita que está aquí. No, qué vaina. ¿Y ahora? Es que eso nos pone en una situación tremenda. Nos pone en una situación complicada. No, 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 espere. Yo no estoy empujando nada. Ya, listo. Primero arreglado. Como arreglo esa parte. Sí se puede arreglar. Ah, sí, 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 sí. Ya, se arregló. Ahora falta. Falta la otra parte que está aquí arriba. Ya, se calmó. Ya se calmó el granizo. O sea, tocaba resguardarnos. Ese era nuestro objetivo. Este era el más dañado porque yo me acuerdo que estaba súper, súper dañado según las... Estas cositas de acá, está donde están como las líneas, las dos líneas, la línea paralela, las otras, perdón, las dos líneas que parecen un igual, la línea diagonal, las dos que están hacia abajo. Y así representa acá una de las maquinarias que tenemos en este momento. Bueno, empecemos a ver si ya... Como ya se calmó el granizo, ya podemos continuar, ¿cierto? No, pero qué susto me dio esa vaina, oiga. Y me dijo, es la maquina dañada. Yo pensé que se iba a explotar este bendito vehículo. Yo dije, no, ya. Final del juego, ya. Me morí. Se ve que esta la podemos abrir del mismo modo que abriamos la otra. Bueno, pero en esta ahí, no sé qué es lo que habrá que hacer. Porque en esta, mira. Hay una cajita. Lo único que me encontré. Esto también es para acá. Póngale el freno, mijo. Me voy a ir por arriba. Porque no sé qué va a hacer. ¿Qué tal al caerme ya baila? Ay, no, la embarré. Ay, no me tiras. Oh, qué loco. Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una llama? Bueno, y después... Ahora tengo que mover el carrito. Ay, qué hice. Ah, ya, ya entendí. Y ahora debo darle... Ya entendí, ya entendí. Esto es una fundición. Y con eso cree... Una vaina que parece una llanta. No más. Y ahora, ¿a dónde tendré que llevarla? Ah, con eso formaba esa figura. Espérenos. Esto me lo tengo que llevar. Está tremendo. Bueno, me abrieron camino acá. ¿Y? Ah, y acá también ya. Listo. Lo logré. Pensé que... Que no sé. Que me había metido por un camino del cual ya no me podía volver después. Listo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Y ahora? Ah, si demoraste en abrirle... En que le abran esta puertota. Ahí se me va a gastar la energía. Detengamos esto. Mientras tanto voy a mover esto acá para que... Se lo lleve la vainola esa. Listo, vamos. Dios mío, otra vez en plena oscuridad y ni sepa a dónde voy. Le doy un poquito de energía, pero creo que se me va a acabar la energía. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque aquí siento que ya se me va a acabar la energía. Me toca a mí mismo recoger las cosas o si no... Pierdo la posibilidad de poder recoger objetos y esas cosas. Listo. Porque eso es lo que hace que nuestros niveles de energía estén bien para poder hacer funcionar esta cosa. Uy, esto está pesado. ¿Por qué camina tan lento con eso? Ah, no, ya. Bueno, espera. Pere, 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 pere. Pero que esto también tiene que encenderse. Listo, vamos. A ver. Vamos, vamos. Es una subida de más, imagínense. Ay, carambolas, carambolas. Pégale fuerza. Dios mío, es una super, mega, hiper, super, tremenda subida. Usemos energía acá. Ah, no, ya. Ah, esperen, no. Podemos usar aire. No. Eso, qué bien. Dios mío, qué recorrido tan largo, ¿no? Y todavía no sabemos el por qué estamos recorriendo todo esto. Es como cuando uno se... Como en la película de Forrest Gump, cuando él dice que decidió empezar a correr y él no sabía. O sea, él corría. La otra gente sí lo seguía porque le gustaba correr, porque quería esto, pero sencillamente corrió. Llegó a una punta de Estados Unidos y se devolvió y ya. ¿Esto qué es, arena? ¿O qué es? ¿Es arena o es nieve? No, es arena. Ok, veo que la cosa que hace, que chupa objetos, gasta también bastante batería. Entonces, eso significa que... Que sí hay que apagarla en ciertos momentos, ¿no? Todo el tiempo tenerla prendida porque sí, sí chupa mucha energía. Bueno, vamos en otro viaje tranquilo, ¿no? Uy, ahora no sé si es el desierto realmente o es nieve. Ahora sí estoy en la duda. Yo creo que entonces sí era más bien nieve. Sí es nieve. Estamos como en la cima de una zona montañosa. Sí, miren, ya no hay ningún mar ni nada. Esto es zona montañosa. Pero no entiendo. ¿En una zona montañosa y qué es lo que hay? Ah, o no, ok. Rocas. Pensé que eso era un barco y dije, no, entonces esto no es una zona montañosa. Oh, oh, ¿se va a acabar el viento? ¿Se va a acabar el viento? No. Sin embargo, está empezando a quedar nieve como pesadita. Como muy densa. Esperen, esperen, esperen que acá hay que frenar. Esto se puede recoger. Creo que esto se puede recoger. Esto puede servir de energía. Todavía hay viento, así que vamos a seguir usando viento, pero esto nos sirve después de energía. Espero que mi personaje no se congele. Vamos, vamos. Tú puedes, amiguito. En algún punto estará tan frío que posiblemente no podremos usar el viento así como así, pienso yo. Uy, en esta subida, ¿será que sí con viento sube? Ay, siempre he pesado una subidita y con la punta de fuerza del viento. Uy, uy, buena, 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 buena. Uy, ¿qué ves eso? ¿Por aquí pasa el tren o qué? ¿Por qué nos dan tantos estos de gasolina? O sea, estos de, listo, estos yo entiendo que listo, los puedo usar y me dan energía. Pero me preocupa los de gasolina que ya me han dado cuatro y esta es la hora en que yo no sé para qué usarlos. O sea, tengo una colección de cuatro bidones de gasolina y no sé para qué. O sea, no sé para qué. Realmente de estos no sé, no tengo ni idea, los estoy coleccionando ahí a ver qué. Para qué, o sea, pero realmente yo no, ni idea. Ahí es, y acá hay algo que... Ya, sigámosle. Ojalá no pase un tren en este preciso momento. No. Uy, ¿qué es esto? ¿Un puente? Un puente. Oh, tremendo puente. Sí, podremos pasarlo con mucho cuidado. Es madera. Es madera. Uy, pero Dios mío, ¿qué zona montaños es esta? No sé por qué pensé en China. En China. ¡Ay, fue puerta! Creo que adentro, ahí, ahí que me estoy quemando adentro. ¡Ay, sí! Bueno, esto primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agua. ¿Cómo es? Y después arreglar esto. No, no lo está arreglando. Ahora sí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que quieren que hagamos más bien? Es mi gran pregunta. ¿Cómo subo yo ya? No se puede. No se puede. Esta parte sí no la entiendo. ¿Cómo se supone que voy a llegar allá? Porque que yo sepa no me puedo subir por la tela, por encima de la tela. No, pero sí, sí puedo correr esto. Listo. Listo, ahora sí. Ahora sí, ya vi que, ahora sí, debo subir por acá, ¿no? Bueno, no, pues sí. Está dañado. Tiene que caer agua. ¿Será que sí? Venga, que se me acaba la energía y usted no me deja. ¡Rápido! Ah, y ya con eso subía, mira. Ah, mire, qué interesante. Poquito a poquito uno va descubriendo cosas en el juego muy, muy interesantes. Y asumo que aquí sí es con este gancho que voy a enganchar esto. ¿Y lo empujo o qué? No entiendo. Eso sí no lo entiendo. A ver, ¿esto pa' qué es? Sí, pa' que yo lo jale, pero ¿y qué? Ah, no, ya sé. Recordemos que se usa este botón para jalar algo. La idea es acercar la caja. Generando contrapeso y ayudándonos a subir. ¿Qué? 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 Listo, sigamos. Es que son... Cuando hay puzzles tremendos, siempre lo ponen a uno en el juego a pensar bastante, la verdad. Cuando hay puzzles que ya es de... Bueno, mire, esto, esto y esto hay que hacer y uno tiene que darle vueltas y vueltas al asunto para darse cuenta. Es ahí cuando uno lo piensa bien. Espera, que ya hay aire. Esto lo podemos hacer con aire. No es necesario usar energía. Hacemos el aire. Uy, por fin bajamos de estas montañas. Aquí ya no hay... Bueno, hay nieve, pero no está cayendo nieve. Que es muy diferente. El juego, he notado que el juego tiene varias musicalizaciones en diferentes momentos. ¿Y esto qué? Como una marca también otra vez. En varios puntos del juego hemos encontrado marcas, como si otros carros de estos hubieran pasado por ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿será que es que él hace parte de algún grupo? Precisamente de, no sé, de seres que viajaron así, o sea, que se movilizan de esa forma. Wow, ¿a dónde llegamos? Extraño es esto. ¿Por qué se detuvo? Ah, se acabó el aire. Dios mío, loco, por lo poquito que nos queda energía, tenemos que movernos. Ay, cotucha. ¿Y aquí qué? ¿Esto es que engancharlo, o qué? ¿Pero de qué sirve? ¿Es para empujarlo y unirse a él, o qué? No entiendo, no estoy entendiendo esta parte, pero... Se supone que la idea es empujarlo, pero está grave, grave la cosa empujarlo así. Porque tenemos muy, muy poca energía. Se nos apagó esta vaina, se los dije. ¿O será que esta puede empujar el carro desde... Yo empujando la que es de acá. ¿Qué más hay por acá? ¿Hay para recoger energía? Dios mío, y todo esto es plano, y no hay nada. No, entonces, ¿cómo se supone que íbamos a...? ¿A empujar esto con tubos y todo? No sé, estoy preocupado. Porque sin... Me tocó coger varias cosas de acá. Lo siento, pero la radio... Y esto, se van. Vamos, vamos. Vamos porque, aparte que me unía esa máquina picha ahí... Que no sé por qué está ahí atravesada. No tengo con qué más empujarla. Dios mío, esta máquina está muy lenta. No me deja avanzar. ¿Pero qué pasa? Con esa vaina ahí atravesada no... No voy a poder avanzar, voy a tener que sacrificar. ¿Quién sabe qué más cosas para... Poder andarle? Venga, maquinita, ¿en serio? No, me van a joder acá. Es que no tiene ni velocidad. No, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo consigo energía? ¿Cómo consigo energía? Ah, miren, no jodan. Ay, no, yo gastando energía. Miren, así era... ¿Cómo podía mover esta máquina? Ay, no puede ser que yo sea tan tonto. Soy un tonto completo. Con esto puedo moverla saltando sobre eso. Ay, no, y quemé la radio. Quimé la radio, no puede ser. Y eso que iba a quemar la radio. Y eso que iba a quemar la mata. Imagínense. No, que... Y donde yo no hubiera descubierto que era así. Me hubiera quedado ahí y hubiera pensado que hubiera... Ya perdí el juego. Allá en el fondo veo como más carteles. No, no, no son carteles. ¿Esto qué son? ¿Son cosas? ¿Esto dónde nos va a llevar? No sé, pero... ¿Y qué? ¿Y ahí qué? Ah, bueno. Listo. Se fue. Se fue con su máquina. Se fue por allá. Ah, pero yo quiero ver qué pasa con ella. Ah, pensé que se estrellaba por allá. Explotaba alguna vaina. ¿Y yo ahora qué hago? ¿Ah? Bueno, para moverme... Voy a tener que llevar esta mata y sacrificarla. Es mi última... Es mi último recurso. No tengo más. Sin embargo, antes de arrancar... Voy a revisar... Voy a revisar... ¿Qué hay acá? Porque de eso depende... Ay, miren, acá hay un coso de energía. Oh, sí. Lo que necesitaba, yeah. Lo que necesitaba. Uf, un barril de energía. Delicioso. Bueno, vamos a mover un poquito esto y ya guardamos la partida y dejamos hasta aquí. A ver, vamos a ver qué pasa. Voy a ver, voy a ver qué. Acá hay una caja... ¿Cómo la vamos a dejar, mijo? Ay, es que... Eso es lo único que no me gusta. Ese bendito ascensor. Lo odio. Arránquele, arránquele. ¿Qué tipo de estructura es esta? No entiendo qué era esto. ¿Como un monoray? ¿Qué tipo de estructura es esta? ¿Cómo un monoray? ¿Qué tipo de estructura es esta? Ay, esto es una capa de vidrio. Y se va a romper. Arránquele, papi. Arránquele, mijo. Una capa de vidrio... De hielo. ¡Muévase! Esperen que hay viento. No, no, ya no. Ay, cuepucha. ¿Qué me van a hacer ahora? ¿Qué me van a hacer ahora? Bueno, hay que mover unos botones allá adelante, pero ni idea. Ah, parece que pues yo puedo mover, jalar el carro si yo quisiera. Ay, yo no sabía eso. Pues así, sí, fácil. Claro, si lo puedo jalar fácil. No sabía que yo podía eso. Imagínate tener la fuerza para mover un pinche carro de esa forma. Bueno, pues así sí. Creo que es más fácil. Tú ven, nos acá. Ya entiendos. Y ahora, esto será un metro. Esto era un metro. Subterráneo. ¡Ay! Otras fotos. Esto era como... Esperen, ¿estaban velando a alguien acá o qué? Jan Hendrickson. Hendrickson. Estaban como velando. Ay, yo tengo que pasar por encima de esto. Ah, mire, Jan es el creador como de este tipo de máquinas en la que está expirada la nuestra. Si ven, mire, incluso esta se parece mucho a la nuestra. ¿What? Porque empecé a sonar una musiquita toda rara. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esperen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué acabo de activar? ¿Qué acabo de activar? Es una de las mismas máquinas del señor, o sea, la que yo manejaba era de él. Pero a la vez yo la metí dentro de una mucho más grande. O sea, mi objetivo era llegar a esta máquina grandota y poderla manejar. Es un barco caminante, es un barco que puede caminar, como el que está en la imagen. ¡Tremendo! Ay, jopucha, se jodió la máquina. ¿Se está incendiando todo o qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Para yo salvar a mi personaje, ¿qué voy a hacer? Ahí no puedo pasar por debajo de eso. Ay, pero sí allá. ¡Ay, no, me voy a matar! ¡Me maté! ¡No! Ay, ¿dónde quedé? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar hasta aquí la partida para ver qué es lo que pasa en el siguiente capítulo porque estoy un poco como asustado de qué es lo que voy a hacer. Gracias por acompañarme, amigos. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye.